Bueno, y déjenme decirles que me gustó mucho, ¿no? Que llegara Requensens a apoyar a María Corina, de verdad, qué bonito. Qué bonito ver este gesto entre ellos, a pesar de tantas cosas que han pasado. Pero empiezo de esta manera con nuestra querida María Corina, porque se reunió a hablar, se reunió a hablar con líderes del mundo sobre lo que está pasando, y tiene su respaldo, y esto es muy positivo para los venezolanos. Bueno, no solo tiene el respaldo de mi ley, que tiene a más de uno temblando, ¿no? Sobre todo en Venezuela, no sé si han visto, que le dedica Carvajalino espacios en programas completos solo a mi ley, que les hace así. No, señores, les hace así, porque saben que viene con todo. Y le dedican espacios a hablar, ay, pero cómo les gusta hablar de los demás, pero cuando la gente habla de ellos, ay, ay, sí, no, no, nosotros no nos metemos con nadie. Aguanten, aguanten, aguanten. Pero María Corina habló con líderes democráticos de Estados Unidos sobre las presidenciales en Venezuela, y eso es lo que quiero que compartamos en estos momentos. No solo lo que pasó con Requesens, de verdad, maravilloso, la ayuda que se unan más partidos a María Corina. Y esto está pasando. La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Finn, conversó el día de ayer, 14 de diciembre, con la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela y candidata presidencial María Corina Machado sobre la democracia en el país, lo que incluyó la lucha por elecciones libres y justas para el 2024. Y esa cara que caracteriza a nuestra María Corina, de verdad, a la presidenta María Corina, que la estamos apoyando, pero como siempre he dicho, en el momento que cambie la ruta, pues, cambiamos la ruta, pero por el momento es la presidenta de Venezuela y es la que escogieron 2 millones y medio de venezolanos reales, no 10 millones y medio inflados. Y la realidad es que no llegaron ni un millón a esta gente. Y eso es lo que más lo hace brincar. Dice, agradezco enormemente la oportunidad de conversar con líderes del Partido Demócrata de Florida sobre todo lo que es la búsqueda de la democracia y las elecciones libres presidenciales. Para el 2024, en Venezuela y las acciones bipartidistas que podemos impulsar para lograrlo. Tuve una gran conversación con Daniela Levy, Debbie Mucarcel, Nicky Frinn, Leopoldo Martínez y otros líderes que apoyan el regreso de la democracia a Venezuela, que apoyan la comunidad venezolana estadounidense en Florida y Estados Unidos. Escribió Machado en la red social, Cientos de miles de venezolanos se han establecido en Florida en búsqueda de una vida mejor, de la que les ha ofrecido el régimen autoritario de Nicolás. Destacó quien agradece a Machado por buscar estas libertades para llevarle la libertad y la democracia a Venezuela. De acuerdo a lo reseñado en el portal web, sí, así están las cosas. Venezuela está clara, precisó que las libertades políticas surgen por la posibilidad de poder elegir líderes que realmente creen en el servicio público y en retribuir al pueblo algo que el régimen de Nicolás y de la muerte de la galáctica de Chavito nunca hizo. Quiero que tengamos esto en cuenta, ¿no? Está siendo apoyada por múltiples líderes. Nicolás no tiene apoyo ni social ni de nadie, ni dentro ni fuera. Está solo. Y él sabe que lo único que lo sostiene es un afán, pero los principales de arriba. Esto es lo único que sostiene Nicolás. Mientras Maduro se niegue a cumplir los términos del acuerdo de Barbados, que ese es un punto bastante clave, que aclaro, abriendo un espacio, María Corina dejó algo muy claro también, que no va a ir a ningún TCJ porque ella nunca se le informó. Primero, ella no está inhabilitada. Segundo, eso es un show del régimen de Nicolás que hay que dejar y tener en cuenta. La seguiremos pidiendo al presidente Biden, dice, que vuelva a imponer la sanción al régimen de corrupto de Nicolás y a cada uno de la cúpula de ellos. El pueblo de Venezuela merece decidir su futuro en elecciones libres, justas, aseguró la líder del partido de Florida. Maravilloso encuentro de unidad, de respaldo, de recordarnos a los venezolanos que no estamos solos en la búsqueda de la libertad de nuestros derechos. Gracias por ese apoyo y de verdad ver a María Corina con ese entusiasmo y esa decisión de no parar y seguir adelante es maravilloso. Esto está pasando en nuestro país, señores y señores. Más apoyo y más respaldo a María Corina. Ellas están unidas con un solo fin y usted sabe que el fin es devolverle la democracia a nuestro país y obviamente sacar a Nicolás de donde se encuentra, de donde se quiere perpetuar. Con lo que vimos en mi video anterior es más que evidente lo que desean. Están buscando la manera de tener todos los espacios posibles, de llenarlos con el TCJ para ellos poder seguir haciendo lo que deben hacer. Lo que quieren hacer, no lo que deben hacer, porque lo que debieran hacer es unirse para sacar a este régimen. Pero imagínate cuánto le pueden pagar a cada uno de estos nuevos del TCJ que si no has visto mi noticia te invito a que la veas en la anterior a esta. va a salir por aquí arribita, estén muy atentos, porque qué interesante, definitivamente cada día contemplamos la realidad de un país donde como les están pagando muy bien a los poderes, todos se sujetan a Nicolás. Hago este breve espacio para recordarles mi video anterior para que vayan y lo vean, está muy bueno. Gracias por compartir, por multiplicar, por extender, por ser parte de esta hermosa familia, unirse y la frase del momento es la siguiente. Mira que la fortaleza es una decisión y tú me vas a decir ¿cómo así que la fortaleza es una decisión? Claro que sí, no solo estoy hablando de fortaleza física, porque la fortaleza física es una disciplina, es muy diferente, pero la fortaleza mental, emocional es una decisión, es un momento tuyo que debes tomarlo, incluso con la fortaleza mental puedes llegar a la fortaleza física, porque si tú te disciplinas en la mente para ir todos los días y ejercitarse, sea donde sea, eso te llevará a algo maravilloso, eso te llevará a lo que hoy debemos comprender que es que sí podemos y que debemos mejorar nuestros hábitos, nuestra comida, nuestra alimentación, nuestro ejercicio, aprender a vivir, para no decir pasamos por la vida y solo pasamos, para decir vivimos la vida, pero la vivimos, son dos cosas muy diferentes. Si usted opina, gracias por compartir, multiplicar y extender, ser parte de esta hermosa familia, suscríbete, un abrazo y como siempre te digo, hasta una próxima.